La segunda charla de la mañana Comenzamos Bueno, primero daros las gracias por venir y pediros un poco de ayuda Porque yo no tengo mucho torrente de voz Y la sala que tenemos voy a pedir ayuda No, no, es solo para la cámara Vale, entonces, antes de empezar Gracias por venir Quiero aprovechar para los organizadores, comentarios y todo Porque montar esto es un jaleo importante Y la verdad es que hay un esfuerzo muy grande detrás Y quiero darles las gracias por darme la oportunidad de estar aquí Y a vosotros deciros que me gustaría que fuese una charla Quiero decir, si hay algo que no me explico Que no me entendéis bien, por favor paradme Y retomamos, intento corregir la explicación Y seguimos No es una charla técnica Va a aparecer alguna palabra, algún tecnicismo Pero me gustaría lo que os digo Introducirlo primero Entonces, si no lo hago Cortarme sin ningún problema O si queréis añadir alguna cosa A lo que estemos viendo Por favor, levantad la mano Y charlamos Bueno, como decía Moncho Soy Dani Serrano Soy desarrollador e informador Hago trabajo Soy responsable de WordPress De WordPress desde cero Es un podcast que hago con varias personas de la comunidad de WordPress Estoy súper contento Y desde aquí quiero aprovechar para darles gracias así un poco en público Y además trabajo como desarrollador y formador en Intermedia No voy a extender con esto Pero bueno, solamente deciros que formamos esta empresa Tres personas que nos conocimos en una web Entonces os animo a hacer networking Os animo a relacionaros Os animo a contar que hacéis Y si buscáis algún perfil en concreto Este tipo de cosas Aprovechad Porque es un sitio buenísimo para hacerlo Y bueno, vamos a ver un poco Lo que hemos venido a esta charla Que es ¿Por qué no debo utilizar siempre el fichero función.php? Antes de empezar Es decir, el fichero función.php Es un fichero que viene en el tema de WordPress Y que vamos a poder utilizar para extender Las funcionalidades O todo lo que trae ese tema en concreto ¿Vale? Ahora veremos un poco más en detalle El problema que tenemos al utilizarlo siempre En los típicos tutoriales Que encontramos por Google Coge este código Pégalo en function.php Y a correr Vale, esto es lo que vamos a ver ¿Vale? El problema que tenemos es El efecto locking El efecto locking es que Si yo quito ese tema Todo el código que yo he metido ahí Va a desaparecer Siempre tenemos la idea de Bueno, no pasa nada Lo he metido yo Sé que está ahí Cuando lo vaya a quitar Lo copio Y lo pego en el nuevo function Bueno Las cosas no salen Como esperamos ¿Vale? Y vamos a ver Como solucionarlo Como lo deberíamos hacer ¿Vale? Esto es lo que vamos a hablar hoy Es algo sencillo Pero es algo importante Sobre todo porque Tú no eres De por vida El responsable de una web Y Se te va a olvidar Es que se te va a olvidar Que va a estar ahí Y lo malo no es Las cosas que Cuando cambias el tema Te das cuenta de que faltan Porque te has dado cuenta De que faltan Y ya lo vas a corregir Si no son las cosas Que no te das cuenta De que faltan Y dentro de dos meses Dices Estás totalmente perdido ¿Vale? Entonces esto es lo que vamos a ver El fichero function.php Punto Uy El fichero function.php No utilizarlo Por el efecto locking Y la solución va a ser Utilizar plugins Que eso siempre van a estar Excepto que los quitemos Siempre van a estar En la instalación de WordPress Aunque cambiemos de tema ¿Vale? Esta va a ser La charla Entonces lo primero Lo que decíamos ¿Vale? Yo lo pego ahí Corto, pego Y funciona Entonces Vamos a intentar entender Por qué funciona eso ¿Vale? Para esto vamos a introducir El orden de carga de WordPress Este es un pequeño tecnicismo De los que os hablaba Y es lo que voy a explicar ¿Vale? WordPress como cualquier software Se va ejecutando en orden Primero una cosa Luego otra Luego otra Luego otra ¿Vale? De aquí el orden de carga Entonces nosotros Veremos ahora En una imagen Que he puesto aquí El orden que tiene WordPress Entonces Escribir código En el function.php Está bien Pero está bien Porque es una buena práctica Si la utilizamos bien Quiero decir Hay cosas Que sí que debemos incluir ahí Porque forman parte Del aspecto visual De la web Por ejemplo Mi sitio web Tiene un menú arriba Y yo por diseño Quiero que tenga otro abajo Bueno Eso forma parte del diseño Por lo tanto Lo voy a meter En el function.php Y además La buena práctica Me dice que lo haga ahí Y no en la plantilla Porque cuando se En el tema Perdón Porque cuando se actualice el tema Se van a machacar Se van a sobreescribir Todos los ficheros Excepto el function.php Por eso partimos De que escribir aquí código Es una buena práctica ¿Vale? Entonces Vamos a ver Este orden que os digo Si os fijáis Tiene tres entradas Pero nos vamos a quedar Con esta Que es la que Que carga cuando yo accedo Desde un navegador Luego tenemos Un núcleo común Que va a separar las tres Y si os fijáis Aquí vamos Pues lo que os decía ¿No? Vamos bajando en orden Y llega un punto Voy a cambiar de slider Pero fijaros que Aquí tenemos Los plugins ¿Vale? Si pasamos a la siguiente Aquí tenemos El function.php Y además Nos dice Sitio seguro Para escribir código Mete aquí todo lo que quieras Cuidado con el Todo lo que quieras Esto es El detalle Al que quiero que lleguemos hoy No vale meter Todo lo que queramos ¿Vale? Entonces El orden de carga Empezaría por la slide anterior Viene por aquí Por ejemplo Y va por aquí Y en nuestro caso Va a salir por aquí ¿Vale? Quedaros simplemente Con que nosotros Al escribir código En el function.php Lo que estamos haciendo Es escribir código Aquí ¿Vale? En este momento De la ejecución Luego veremos Más adelante Vamos a ver Otro pantalla Con esta slide Pero de momento Quiero que os quedéis Con eso ¿Vale? Lo que hablábamos He hecho bien He hecho una buena práctica He cogido código Lo he metido Donde incluso me indican Que es un sitio seguro Para meter código Pero No lo es todo Si cambio de tema Si yo me llevo Si borro Ese tema De la instalación De Wordpress Todo el código Que tengo ahí metido Va a desaparecer Va a dejar de ejecutarse Siempre tenemos la opción De no borrarlo Del tirón Sino Cambiar de tema Hacer pruebas Y tenerlo ahí disponible Pero bueno El tiempo es el que hay Siempre vamos con alguna prisa Nunca hacemos las cosas 100% como deberían ser Pero bueno ¿Sabes que El efecto locking Lo que hace es Quitar Perdón Lo que hace es Crearnos una dependencia Para que no podamos Quitar En este caso Ese tema ¿Vale? Lo habréis escuchado seguramente Para Editores visuales Divi Elementor Todos estos Se habla mucho Sobre el efecto locking Es esto El efecto locking Es que si tú utilizas Una herramienta para algo Y te quedas bloqueado Ya no puedes dejar De utilizarla ¿Vale? Entonces Nosotros estamos utilizando Un tema de De Wordpress Un tema incluso Que nos hemos descargado Del repositorio de Wordpress Lo estamos haciendo Todo genial Pero nosotros mismos Estamos creando Ese locking Al utilizar mal El function .press Cuidado Se puede usar bien Lo que hablábamos Aspecto de diseño Perfecto Meterlo en este fichero ¿Vale? Entonces Para evitar Este efecto locking Lo que vamos a hacer es Utilizar plugin En vez de meter el código Que yo he encontrado en Google Que me han dicho Pégalo ahí Yo lo que voy a hacer Es como ya sé Que existe esto Lo que voy a hacer es Lo mismo Copiar y pegar Pero en vez de pegarlo aquí Lo voy a pegar aquí En este caso es Plans ¿Vale? Entonces Vamos a utilizar plans Vamos a ver Cómo Dónde Muy rápido No me voy a meter En cómo hacerlo Pero Cuidado Un aviso Lo vamos a ver también El usuario No yo que soy el desarrollador Sino el usuario El administrador de Wordpress Puede desactivarlo Puede dar al botón De desactivar Entonces Sigue habiendo un riesgo De que ese código Que yo necesito Que se ejecute Finalmente no se ejecute Entonces bueno Vamos a ver primero Cómo y dónde Es muy sencillo Ya os digo No voy a entrar en Tecnicismos Pero tendríamos que ir Dentro de nuestra instalación A la carpeta plugins Crear un nuevo fichero Estos No son Todos los Todas Variables Que tengo que Introducir Pero La cosa que quiero Que nos quedemos Es que Tengo que crear un fichero Decirle Que su nombre Es el nombre Que yo le voy a poner Y listo Para este ejemplo Para que luego lo veamos Aquí abajo He metido algunos datos más Pero podríamos Podríamos utilizar más Y no son obligatorios ¿Vale? El caso es que simplemente Creando un fichero En un directorio Ya tengo creado un plugin Suficiente Y se ve así Yo voy a mis plugins Lo tengo para activar Lo tengo para borrar Si lo activo Lo podría desactivar Que es el problema Que estoy diciendo Y todos estos datos Son los que yo le he metido aquí ¿Vale? Súper sencillo No hace falta Meternos en más detalle De cómo crear Pluges Ni buenas prácticas Simplemente Estoy creando un fichero En un directorio ¿Vale? Como os decía El aviso era Se puede desactivar Entonces Yo como desarrollador Que voy a crear Algo Voy a Por ejemplo Ampliar la La estructura lógica De una web Le voy a meter Viviendas Por ejemplo Quiero hacer una web De alquiler de casas Y quiero meter Un tipo de contenido Que es viviendas Si yo le permito Al usuario Administrador Que vaya Y dé al botón De desactivar Va a ser un problema Porque la web Va a dejar de tener Algo importante Algo que forma parte De su estructura Entonces ¿Cómo puedo No escribir Código En el Function .php Y no arriesgarme A que el usuario Se cargue El código Que yo he metido Vale Para esto están Los plugins Imprescindibles En inglés Es Mas use Pero en español Lo traducimos Como imprescindibles ¿Vale? Entonces Lo mismo que hacíamos Antes De ir al Al directorio Plugins Y crear un fichero Dentro de ese directorio Ahora vamos a hacer Lo mismo Pero en el directorio MU-Plugins En la carpeta MU-Plugins ¿Vale? La operativa Es la misma Si no existe La carpeta La creo Creo el fichero Y lo mismo El código Que veíamos ¿Vale? La diferencia Fijaos Que ahora No me da opciones De activar De borrar Nada Entonces Yo que soy El desarrollador Estoy metiendo Código PHP El usuario El administrador Lo puede ver Desde el panel Si tiene permiso Vamos a suponer que sí Pero no va a poder Tocarlo Ni modificarlo Ni nada Y en caso Esto Para los que conozcáis Un poco más La interfaz de Wordpress En caso de que intenten Editarlo Desde el editor Que ya trae Wordpress Tampoco van a poder Entonces Estoy metiendo El código que yo quiero No tengo dependencia Del tema Que estoy utilizando Si cambio de tema Eso va a salir ahí Y no le estoy dando La oportunidad Al usuario Al administrador De que diga A ver Si doy a desactivar ¿Qué pasa? No le damos esa oportunidad ¿Vale? Entonces Esta sería la buena práctica Ya lo tenemos todo Voy a Google Busco como se hace algo Copio Y vengo aquí Y lo pego No siempre funciona Depende Depende El código que estemos escribiendo No siempre va a funcionar Habrá código Que tú cojas Lo pegas en el Function.php Y funciona Te lo traes aquí Lo pegas Y no funciona Algo ha pasado ahí Entonces Vamos a volver de nuevo Bueno Perdona Aquí os voy a introducir Otro término Que es Hooks Pero lo vamos a ver En la slider ¿Vale? Volviendo A lo anterior Al orden de carga ¿Por qué no funciona Esto que yo acabo de meter? Si seguimos el orden de carga Venía por aquí arriba Y yo aquí tengo Plugins Fijáis Os fijáis ahora Que pone Más use Estos son los imprescindibles Que os estoy contando Después Los plugins activos Y después El fichero Function.php Según el código Que yo esté metiendo Viene por aquí El orden de carga Se ejecuta aquí Un código Sigue para abajo Se ejecuta aquí Otro código Y termina Vamos a poner un ejemplo Un footer Por ejemplo Yo quiero cambiar El footer de mi sitio Porque quiero que ponga Desarrollado con mucho amor Por Dani Serrano Que está muy de moda ahora ¿No? Pues Si yo creo ese código Y lo pongo aquí El orden Va a ser Viene por aquí Aquí como todavía no he metido nada Viene por aquí Ejecuta todo lo que necesite ejecutar Y en el final Pone ese código Que yo he metido En .tc Perfecto Lo ejecuta Y para adelante Ahora ese mismo código Me lo llevo al plugin Que es la solución que hemos visto Que es la buena Lo pego aquí Entonces el orden de carga Viene Ejecuta mi código Sigue para abajo Ejecuta el código Que viene en el tema Porque un tema Ya trae Un footer Por lo más general Entonces Aquí yo le estoy diciendo arriba Perdona Que vuelvo Que vuelvo a empezar Yo aquí arriba le estoy diciendo Oye En el footer Pon esto Sigue con su ejecución Hace todo lo que tenga que hacer Y llega aquí Y le dice el tema Oye En el footer Pon esto Entonces Yo he puesto primero uno Pero él ha sobrescrito O ha vuelto a poner código encima ¿Vale? Entonces finalmente El footer que se ve Es el que viene en el tema La solución Hooks Hooks es un término Se traduce como gancho Y lo que es Son esto que tenemos aquí Do action Y un nombre Do action Y un nombre Esto lo que hace es Reservar este espacio Para que yo pueda meter código Sin tocar El core de WordPress Entonces Desde un plugin Porque ya hemos visto Que la solución buena Es hacerlo en un plugin Le voy a decir En el action En este caso Vamos a trabajar con esto En el hook After setup theme Después de ejecutar el theme Mete el código que yo quiera Entonces En este momento El orden va a ser Viene por aquí el orden de carga Aquí se ejecuta Pero yo le voy a decir Que lo traiga aquí Aunque el código esté escrito aquí ¿De acuerdo? Entonces continúa para abajo Ejecuta todo lo que trae el tema Y al final Yo le he dicho Oye En este huequito Que tienes reservado Que yo puedo utilizar Mete el código De mi footer Que es el que yo quiero Que aparezca Entonces No estoy utilizando Function.php Estoy metiendo el código En un plugin Que es la buena práctica real Y lo estoy ejecutando En el momento Que yo quiero que se ejecute No en el momento En el que Tengo este hueco de aquí Que son para los Para los plugins ¿Vale? Entonces esta sería la solución ¿De acuerdo? Utilizar hooks El código quedaría así ¿Vale? Hasta ahora lo que hacíamos era Cuando trabajábamos con el function.php Lo que hacíamos era Coger el código De Donde lo encontramos Y pegarlo en la última línea Del function ¿No? Pues lo que vamos a hacer ahora es Tener esto preparado Para en vez de ir A la última línea del function Venir a esta línea Que ya tenemos aquí preparada ¿De acuerdo? Aquí lo que le estamos diciendo es En el hook Que hemos visto antes Ejecuta Esta función Tengo aquí preparada La función Y ya solo tengo que meter el código Entonces ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Para hacer esto Tener esto preparado Mañana Cuando vayamos a buscar algo en Google En el codex de WordPress Donde sea Encontremos este código Que solo tengo que Cortar y pegar Ya lo tengo listo Esto no va a hacer nada Sin embargo yo voy a llegar Y lo voy a poner aquí Si me olvido de esta primera línea Lo que va a pasar es Lo que hemos visto al principio Que yo voy a meter código Pero el tema Va a machacar lo que yo he metido ¿Vale? Entonces Podemos decir que Para este ejemplo Esta línea de aquí Sería la última línea Del function.php Sin ser realmente El fichero El function.php Ya saben Entonces vamos a hacer Un pequeño resumen Y es que En el tema Solo debería haber Código Para el aspecto visual ¿Está bien tener ese function.php? Para extender Lo que ya trae el tema Para yo añadir Widget area Para añadir menú Para añadir Menús ¿Cómo se llama? Para añadir cualquier cosa Y Y lo que debería hacer Es reservarme Los plugins Para meter Toda la funcionalidad ¿Vale? Esa es la buena práctica En todas partes Ya sabemos Como van las cosas Pero Ya que lo sabemos Ya que es tan sencillo Como Copio código Y en vez de pegar aquí Lo pego aquí Vamos a ahorrar problemas A nosotros mismos Y a la gente Que tenga que venir A tocar Nuestro código después ¿Vale? Y juega con los hooks Para elegir En qué momento De la ejecución Queremos que se ejecute El código Que nosotros estamos metiendo Para no depender Del momento En el que se ejecutan Los plugins ¿Vale? Si hay alguien Que no sea técnico Que diga Mira Me ha parecido genial Lo que me has contado Pero yo Ir a los ficheros Crear la carpeta MU plugins Crear el fichero Nombre de mi plugin .php No lo voy a hacer Porque se sale mucho De lo que yo hago Yo trasteo con wordpress Y ya está Utilizad este plugin Se llama Code snippet Y lo que hace es La misma pantalla Que os he enseñado yo Aquí debería ir el código Pero dentro del panel Entonces Tiene luego No me voy a extender Porque tiene varias cositas Interesantes Pero bueno Resumiendolo mucho Es que Desde el panel de administración Te va a permitir Escribir este código En un plugin Te va a abrir una ventanita Tú escribes el código Y listo Estamos simulando Lo que yo os he explicado Pero desde el panel de administración Podemos entrar en malas prácticas Para no meter código en el panel Pero bueno Lo que estamos buscando Es una solución Para hacerlo bien Si no tienes Los conocimientos técnicos Como para crear Un ficherin De php Entonces es una alternativa Me gustaría preguntaros De los que De los que no tengáis Perfil técnico ¿Hay alguno? ¿Todos sois técnicos? No Yo no ¿Hay alguna cosa Que no hayáis entendido? ¿Me habéis seguido bien Toda la explicación? ¿Sí? Vale, genial Pues os voy a dejar unos enlaces Que van a complementar Un poquito Lo que os he contado No se puede explicar todo ¿Vale? Para empezar Las diapositivas Las vais a encontrar aquí Este es el hashtag De la De la WordCamp ¿Vale? Es WP Z.es ¿Vale? Y luego el hashtag ¿Vale? Sobre el orden de carga Que es uno de los temas Que hemos Que hemos Introducido Os dejo un enlace A Pablo López Es un chico de Madrid También en este caso Y os habla sobre El ciclo de carga De WordPress Que es lo mismo Orden de carga Ciclo de carga ¿Vale? Para extender un poquito Más esa información Sobre el efecto locking Juanca Díaz Estuvo el año pasado aquí Hablando precisamente de esto Entonces os dejo un enlace Para que lo podáis Ver un poco más Y hooks ¿Vale? Hooks Aquí tenemos Yo os he enseñado 4 o 5 Los que caben en la pantalla Pero hay Infinitos Hay un montón ¿Vale? Y el enlace Para el plugin Por si lo queréis utilizar Para meter el código Y nada Esto ha sido todo Si tenéis Un aplauso para aquí Por favor Se ha entendido perfectamente Los que no escribimos código Yo se la he entendido perfectamente Si sirve de ejemplo Preguntas por favor Todos se van a ver Habla el micro por favor Hola buenas Muchas gracias por la presentación Solo una pregunta Respecto a los Más use plugins Si yo tengo un multisight Y lo hago Más use plugin ¿Va a estar para todos Los sites del multisight? No te voy a engañar Me pillas La verdad es que no lo he probado No lo sé Pruebalo Es muy rápido de probar No lo sé Muy bien Es incinerante todo Como tiene que ser Había otra pregunta por ahí ¿Puedes decirnos A qué te dedicas? Sí, soy desarrollador WordPress Sí, soy desarrollador WordPress Y bueno Comisiones Trabajo para WordPress Programas ¿Había otra pregunta por ahí? Jo, que vente a explicar Un aplauso para Dani Se para el mundo Por favor Dani, muchas gracias Por curiosidad ¿Esto lo has aprendido ¿Esto lo has aprendido Porque de repente Estabas desarrollando Y no te aparecía Y has tenido que solucionarlo? ¿O porque lo has estudiado previamente Cómo había que ¿Cuál era la buena práctica para...? Lo deduje Lo deduje Trabajando Llegó un momento En el que entró Claro, tú empiezas Cuando empiezas a formarte Al principio Es como una cosa muy sencilla Voy a aprender WordPress Un concepto No, voy a aprender Claro, el momento que empiezas Ay, y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Entonces llega un momento En el que cuando descubrí Los más que os plagues Digo, vale, perfecto Yo aquí meto el código Sobre todo para meter Justo como está Y me dices Si le pongo yo Al usuario Inreal efectiva Bueno Me lo ha desactivado Dentro de lo malo Pero si tú le metes Veinte tipos de contenido Y lo desactiva Es que se ha cargado la web Entonces en ese momento Yo dije Vale, este código En el que no puede ir Entonces en el momento Que tú ya te quedas Con esa cosa De esto se puede mejorar Bueno, tú sigues aprendiendo Y descubres el concepto Más y un plan Entonces fue deducido Fue aprender un poco Aprender un poco Aprender un poco Y Por eso No me he visto En la situación De hacerlo en un No sé decir Supongo que Supongo que funciona igual Pero no sé Valiente testimonio Dani Valiente testimonio Cuéntanos Cuéntanos ¿Qué haces? Soy Soy Ana Cirujano Soy desarrolladora Soy diseñadora Y Muy fan De Dani Serrano Un aplauso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.